Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y 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 Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos participar realmente de la resurrección de Cristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En Filipos la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Y en un instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado, y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo le gritó, El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y temblando, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le respondieron, Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después, fue bautizado junto con toda su familia. Luego los dos hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos. La alegría de haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracia, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. No abandones la obra. No abandones la obra. ¡Aleluya! 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 Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decir esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado. ¿Dónde está la justicia y cuál es el juicio? El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando esta Eucaristía ya muy cercanos a la venida del Espíritu Santo. Nos estamos preparando, ya aparecen estas palabras tan interesantes. El paráclito nos está diciendo el Señor que va a enviar, va a venir el paráclito. Esta palabrita también es muy importante que nosotros sepamos, en su significado profundo, lo que quiere decir el para, quiere decir el junto, el que está junto a. Esto ya nos hace pensar, entonces, que el paráclito junto a alguien, que se va a poner, calen, también del griego, estas palabritas son palabras griegas, calen, que quiere decir llamar. Estamos llamando junto a, ¿verdad?, a alguien. Pero en el griego justamente aparece como paracletos, paracletos o parácles, paracletos, que es justamente esa raíz que indica también que ya se ha recibido una acción y justamente eso es lo que aparece, ¿verdad?, y lo que nos dice aquí, que va a enviar al paráclito, es decir, a alguien a quien nosotros le estamos llamando. Estamos llamando ciertamente a Dios siempre. En este caso, con quien nos hemos acostumbrado, Jesús que ha caminado. Y entonces dice, por eso Jesús dice, apenas les digo la verdad y ustedes ya comienzan a inquietarse, pero sin embargo les conviene que yo me vaya. Ustedes, dice, ya se han entristecido. Sin embargo les voy a decir la verdad. Es mejor que yo me vaya. Porque justamente llamando el calen a este pará que va a venir junto a nosotros, justamente, y el parácle, tos, tos, ahí decíamos ya, este sufijo final, significa ya esta terminación que es la acción ya de Dios en nuestra propia vida. Ese que está junto a nosotros, a quien nosotros hemos llamado, calen, y sobre todo el tos, quiere decir que su acción ya se realiza en nosotros. Pero aquí, queridos hermanos, tenemos que pensar y tenemos que saber. ¿Qué quiere decir que ahora entonces nos conviene que se vaya Jesús, Jesús resucitado? 40 días, nos dice la palabra de Dios, que Jesús estuvo en medio de sus discípulos, de la comunidad cristiana, de sus seguidores, mostrándoles y diciéndoles aquí estoy verdaderamente, he resucitado. Esta es la fuerza del Espíritu que ha resucitado a Jesús. Estoy con ustedes, toquen, vean, muchas cosas, entonces hemos reflexionado en estos días. Pero vamos a ir a prepararnos y comenzamos a entristecernos porque pensamos y decimos cuando Jesús murió, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los discípulos de Maús? Estaban todos entristecidos, iban camino de nuevo a su pueblo, en quien hemos puesto toda nuestra confianza. Después de la resurrección, estábamos dudando, estábamos titubeando, ¿será posible? ¿Resucitó o no? ¿Resucitó? ¿Está o no está aquí entre nosotros? Y después cuando justamente estábamos comenzando a tener esa confianza, antes de pasar dice, ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? O sea, todos queremos que Jesús siga estando así en medio de nosotros, Él haciendo la acción salvadora, sanadora de nuestra comunidad. Pero justamente aquí está, queridos hermanos, el secreto, digamos, de esta teología y de esta transmisión de la reflexión cristiana. El hecho de que venga el Espíritu Santo, el hecho de que nos está diciendo que va a venir el paráclito y por eso dice que nos conviene que venga, es para que nosotros mismos ahora nos animemos y nosotros tomemos la aposta. Upeago, somos nosotros, queridos hermanos, que con la fuerza y la gracia de Dios, porque nos adherimos a Jesús, porque nos adherimos a su palabra, porque hemos aprendido entonces del Maestro a hacer un camino de justicia, un camino de verdad, un camino que nos lleva a la felicidad, entonces, porque hemos asumido, quiere decir entonces que con la fuerza ahora del Espíritu Santo, nosotros vamos a realizar estas acciones. Y justamente, como decíamos, el tos, ahí al final, de paracletos, ¿verdad? El paracletos, justamente, quería decir eso, indica que ha recibido la acción. Hemos recibido la acción, la acción de Dios en nuestra vida. Allí donde estamos viviendo, en nuestra comunidad, en nuestra nación, somos nosotros entonces ahora los responsables, queridos amigos. Y por eso el Señor nos anima y nos dice, conviene, conviene que yo me vaya. Porque así entonces, Él, el pará, el que va a estar junto a ustedes, no van a estar solos. Pero hay que llamarlo. El kalen, decíamos que significa en griego, llamar para kalentos, ¿verdad? Sería entonces, haciendo un poco la división en griego, que quiere decir, el que junto a nosotros, una vez que lo llamamos, traerá esa acción en nuestra vida. Quiere decir que ahora, según decíamos recién al inicio, de nuestra reflexión, San Lucas, que nos presenta los tres tiempos, ¿verdad? Dentro de su teología. El primer tiempo, que es del Padre, la acción del Padre. El segundo tiempo, que es la acción del Hijo, que es la redención. Y el tercero, justamente ahora, que es el Espíritu. Él, para, junto a kalen, que nosotros le llamamos, que esté a nuestro lado, pero sobre todo, el tos, decíamos, el paracletos, entonces, que ya tiene una acción verdadera en la comunidad. con la fuerza del Señor, con la fuerza del Dios resucitado, con la fuerza de un Papá que nos quiere tanto, que nos ama, y así, entonces, nos envía a su mismo Espíritu. Vamos a pedir esta gracia hoy en esta Eucaristía, que el paracletos, verdaderamente, hoy, esté en medio de nosotros, que nos sintamos fortalecidos, y sobre todo, también, que pensemos que Jesús, al redimirnos, ya nos ha salvado, nos ha liberado, pero ahora lo más lindo es que, con esa fuerza del resucitado, y con la presencia de su Espíritu, del paráclito, también nosotros vamos a ser los alter Christi, es decir, los que vamos a hacer presente el reino de Dios en el mundo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Respondemos, Renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que fomente, en todas sus acciones pastorales, el espíritu de paz y de amor. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y laicos, para que perseveren en la fe y en la observancia de las promesas del Señor. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que estén renovados por la resurrección de Cristo y demuestren patriotismo con sus compromisos. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que se mejoren los servicios de salud en nuestro país y los enfermos sean tratados con respeto. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la paz en sus hogares. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre seamos instrumentos de paz en Cristo en todos los lugares que nos toca actuar. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia, escuche todas nuestras peticiones y súplicas que le hemos presentado por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad, ser amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios por estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor y es el universo y él nos está en el cielo y en la tierra de su gloria oh sana bendito es el que viene en el nombre en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro obispo con todos los obispos que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos de todos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Juan Bosco merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda la perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la danos la danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda a todos para la vida eterna Amén Amén Oración de comunión espiritual creo creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén hoy te quiero contar de Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón así de par en par eres mi mejor amigo Jesús oración final Señor y Dios nuestro escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos nos encomendamos a nuestra Madre la Virgencita auxiliadora de los cristianos en este mes que le dedicamos a ella Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén queridos hermanos hemos concluido nuestra Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor demos gracias al Señor y que tengan una hermosa jornada quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no solo un momento todos los días necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida queridos amigos quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañee de YouTube allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo les esperamos a todos Buenos días queridos jóvenes en edad y en espíritu reciban un cordial saludo de este viejo que no baila ni canta como ustedes pero que cree junto a ustedes que la injusticia y el mal no son invencibles el coronavirus ha producido muertes y sufrimientos afectando la vida de todos especialmente la de los más vulnerables les ruego que no se olviden de los más vulnerables no se olviden del límite además la pandemia ha contribuido a empeorar las crisis sociales y ambientales ya existentes como ustedes los jóvenes siempre nos lo recuerdan a nosotros y hacen bien en recordarlo ante tanta oscuridad e incertidumbre hace falta luz y esperanza necesitamos caminos de sanación y salvación y me refiero a una sanación de raíz que cure la causa del mal y no se quede solo en los síntomas en esas raíces enfermas encontramos el virus del individualismo que no nos hace más libres ni más iguales ni más hermanos más bien nos convierte en indiferentes al sufrimiento de los demás y una variante de este virus es el nacionalismo cerrado que impide por ejemplo un internacionalismo de las vacunas otra variante es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad otra variante es cuando creemos y fomentamos una economía enferma que permite que unos pocos muy ricos unos pocos muy ricos posean más que todo el resto de la humanidad y que modelos de producción y consumo destruyan el planeta nuestra casa común estas cosas están interconectadas toda injusticia social toda marginación de alguno en la pobreza o en la miseria incide también en el ambiente naturaleza y persona estamos unidos Dios creador infunde en nuestros corazones un espíritu nuevo y generoso para abandonar nuestros individualismos y promover el bien común un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual un espíritu de comunión que nos permita generar un modelo económico diferente más inclusivo junto sustentable evidentemente que estamos viviendo una crisis la pandemia nos metió en crisis a todos pero no se olviden que de una crisis no salimos igual o salimos mejores o peores el problema está en tener la inventiva para buscar caminos que sean mejores Dios médico y salvador de todos conforta a los sufrientes recibe en su reino a los que ya partieron y a este Dios también le pido por nosotros peregrinos en la tierra que nos conceda el don de una nueva fraternidad una solidaridad universal que podamos reconocer el bien y la belleza que sembró en cada uno de nosotros para estrechar lazos de unidad de proyectos comunes de esperanza compartida gracias por el esfuerzo de ustedes gracias por todo lo que van a hacer y les pido por favor que no se olviden de rezar por mí gracias queridos amigos ñandeyara ñe dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos además con la sección ñandeyara ñe responde a tus preguntas les esperamos a todos conozcamos la palabra del Señor no se olviden de activar la campanita y de suscribirse ñandeyara ñe ñandeyara ñe ñandeyara ñe ñandeyara ñe ñandeyara ñe ñandeyara ñe Tu mano me levantará De lo profundo me sacarás Tú me levantarás Y me sostendrás Aunque tenga el corazón en dos Y yo sufra por una traición Tú me levantarás Y me sostendrás Lo imposible para mí Es posible para ti Lo imposible para mí Es posible para ti Tú me levantas Tu mano me sostiene Y en el abismo de mi vida Es tu voz que me auxilia Tú me levantas Tu mano me sostiene Y en el desierto de mi vida Es tu voz que me responde Tu mano me levantará De lo profundo me sacarás Tú me levantarás Y me sostendrás Tu mano me levantará Cuando ya no quieras seguir Cuando no pueda más No pueda más Tu mano me sostendrá Cuando no pueda más No pueda más Tu mano me sostendrá Tu mano me sostendrá Mi vida Es tu voz que me responde Yo nunca he estado solo Tú siempre has estado conmigo Yo nunca he 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 estado conmigo Tú me levantas Tu mano me sostendrá Tu mano me sostiene Y en el abismo de mi vida Es tu voz que me auxilia Tú me levantas Tu mano me sostiene Y en el desierto de mi vida Es tu voz que me responde Oh Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos amigos Estamos iniciando Con la palabra del Señor En esta jornada Hoy como siempre Leemos las acciones Hechos de los apóstoles Quiero obras Nos dice el Señor No quiero simplemente Entonces La laparei Ayema Porque muchas veces Yandei La laparei Estamba iponaya Estamba iponaya Yicua Yicua Uppb Pero después ¿Cuál es la acción concreta Que vamos realizando? Hechos De los apóstoles Hechos De los seguidores Disípulos Apóstoles del Señor Leemos del capítulo 16 22 al 34 Cree en el Señor Y te salvarás El creer Que justamente Significa adhesión Es decir Salvarnos Pero ¿Qué significa salvarse De aquí queridos niños Queridos hermanos Queridos papás Queridos abuelos Todos ¿Qué significa esta salvación Para nosotros? Significa Ese adherirse al Señor Y en la medida En que nos adherimos Ahora comenzamos a tener Una forma de actuar Totalmente Diferente Que es lo positivo Que es aquello Que es aquello que hace crecer A la comunidad Aquello que me hace feliz Y aquello que me hace vivir De acuerdo A sus mandamientos Es la fuerza de Dios La plebe de Filipo De la prisión En ese instante Se abrieron Todas las puertas Y se le soltaron Las cadenas A los prisioneros El carcelero El carcelero Se despertó Y al ver Las puertas abiertas Se empuñó la espada Para matarse Creyendo Que se habían escapado Los presos Pero Pablo Le gritó muy fuerte No te hagas daño Que estamos Todos Aquí Queridos hermanos Es la fuerza De Dios Que nos libera De toda prisión Y muchas veces Como este carcelero Que hoy Montería lleva Su responsabilidad Pero es una responsabilidad Humana simplemente Pablo le dice No te quites la vida Hay algo Que el Señor Está queriendo hacer contigo Y como terminará La palabra de Dios Y justamente Dice que después Los llevó a su casa Les ofreció una comida Y festejó Con toda la casa De haber creído En Dios El testimonio Y la fuerza de Dios Que nos libera También es capaz De liberar A cualquier hermano Encadenado Que la bendición De Dios Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén